En realidad todo sigue exactamente igual que hace una semana en el IBEX 35 e igual que hace un mes. En numerosas ocasiones les recuerdo aquello de que los mercados hay que mirarlos con cierta perspectiva. Si solo nos ceñimos al muy corto plazo, al día a día, casi seguro que a la larga nos terminará sacando del mercado y por lo tanto con pérdidas. Pero si intentamos mirar las cosas en un plazo mayor, como el que por ejemplo nos confieren las velas semanales, suele ser más fácil saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Además de que, como ya les he dicho en alguna otra ocasión, el dinero, en mi opinión, se hace cogiendo tendencia y aguantando. Pero claro, al menos hay que saber distinguir la tendencia de la que se encuentra el subyacente en cuestión. Dicho esto, lo que tenemos delante no son más que mínimos y máximos crecientes semanales, y como ya saben, esto no es más que la definición más simple de una tendencia alcista. Así que, por el momento, no veamos fantasmas donde no los hay. Gracias. 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 Gracias.